Mucha atención amigos porque esta ha sido la jugada del venezolano Jefferson Sotelo que ha desatado furia en los jugadores de Vasco de Gama en Brasil Y es que el venezolano Jefferson Sotelo después de hacer esta pinta pues lo agredió inmediatamente un jugador de Vasco de Gama y ahí se desató la tangana entre los jugadores del Santo y Vasco de Gama